La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó un balance de cómo avanzan las obras de la Alameda del Río. Además, resaltó que este proyecto mejorará la economía y turismo de la Villa de Céspedes. La mandataria de los Vallecaucanos recorrió la obra, la cual le cambiará la cara a este importante sector y potencializará el turismo. Estamos construyendo, pues veo muchos avances, fuimos hasta ver cómo va a ser el puente, pues como a conocer cómo es que lo hacen, porque a veces uno cuando molesta ya y dice que ¿por qué no hacen la obra rápido? Pues es que hay dificultades porque es difícil hacerlos. Entonces, pues decirles que va muy adelantado, esperamos en febrero, final de febrero, marzo, estar entregando la obra. Es una obra que le va a generar muchísimo turismo al municipio de Tuluá y pues por supuesto generación de ingresos, que es lo que más buscamos, empleo y generación de ingresos para la gente que con estas obras es posible hacerla. Y más si genera turismo, pues con mayor razón. Así que pues estamos de verdad muy contentos de que esté avanzando a tan buen ritmo. Y yo lo único que espero es que ustedes, pues la veeduría esté ahí muy presente para que todo se vea cómo se está haciendo y qué está pasando. Pero realmente veo que van muy adelantados. En ese proyecto se va a recuperar la malla vial. Se construirá un puente peatonal, entre otros atractivos. Y vamos a intervenir de la carrera 28 entre calles 27 y 34. Allí se van a hacer, se va a recuperar la parte vial. Se van a hacer andenes, plazoletas. Y se va a hacer un puente que comunica la carrera 28 con la carrera 30 entre calles 31 y 32. Se va a hacer un puente peatonal de aproximadamente 34 metros de luz y un ancho de 3 metros. Va a quedar con todas las especificaciones técnicas para paso de peatones y gente en situación de discapacidad. Es una obra supremamente importante, que va a enlucir mucho este sector de Tuluá. Le va a dar un nuevo aspecto turístico y todo para la gente de Tuluá. Este proyecto cuenta con inversión del gobierno departamental de más de 3.800 millones de pesos.